Estoy seguro que en algún lugar Allí estarás, allí estarás Con tu sonrisa esperándome Allí estarás, allí estarás No va a haber nada que te pueda alejar de mí Ni la distancia ni otros amores Siempre estarás dentro de mí De lo pequeño lo más grande sos Porque es así, lo siento así No va a haber nada que me haga olvidar Porque es así, lo siento así Y si el destino no nos une más Y si las luces no se encienden ya Siempre estarás dentro de mí No, 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 dentro de mí No, 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 no Y si el destino no nos une más Y si las luces no se encienden ya Siempre estarás dentro de mí Siempre estarás dentro de mí